Se me seca la saliva Y lloro como un niño abandonado Pues tengo el corazón en carne viva Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor que es mi bandera Mi cielo, mi arco iris, mi martirio El negro callejo de mi ceguera Y el monte de vacío de mi delirio A nadie, a nadie digo ser tu compañera Que vivas Que vivo en tu cariño Prisionera Y esclava, bestia, amor Que me disloga Y esclava, bestia, amor Que me disloga No veo en mi silencio De quererte Más nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre De mi boca De mi boca Se escapará tu nombre De mi boca De mi boca De mi boca Que vivas Que vivas Gracias.